El programa de formación de operadoras de maquinaria pesada en Nicaragua es una iniciativa de la Dirección de Transporte del Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene el objetivo de incrementar la participación de las mujeres en actividades tradicionalmente masculinas dentro del sector construcción, abriendo oportunidades laborales a las mujeres y mejorando su calidad de guía. Lo único que nos dan para trabajar es servir de bandilleriguera, servir para hacer comida, pero no se ve en trabajo como decir operario de máquina. Uno de los retos del programa ha sido romper paradigmas sobre la división del trabajo en función del género en el sector construcción. Esos paradigmas ya se han empezado a romper, pero sabemos que es un reto en el que hay que seguir trabajando. Yo pienso que al principio el que ellos no, no es que ellos no quisieran, sino que tenían temor, pienso, porque ellas iban capacitadas. Yo pienso que ya son parte de la, ya las miran como parte, digamos, de la empresa, algunos ya se les acercan y ya les dan consejos y han cambiado. Uno de los aspectos innovadores de este programa ha sido permitirles a las mujeres participar en la capacitación en actividades de alta remuneración en el entorno de obra. No me puedo quejar, gano bien, gano lo que dan un operador cualquiera. Le ayudo a mi familia, a mi hija, no me hace falta nada, gracias a Dios. Y en la parte social, pues al mirarle, hombre, porque el vecino ese, la muchacha ya se monta en esas grandes máquinas. Y eso yo me sorprendo, pues como padre, con quien más el vecino, cómo no se mirará.